¿Complete? Se complete un sol ¿Cuántos hay uno? ¿Y 50 de qué? Un sol hasta el que. Dale. ¿Sí? ¿Un sol? Sí. Dale, ya se sigue. Sí. Sácale acá. ¿Listo? ¿Listo? ¿Y una bolsa de agua? ¿Listo? Listo donde abajo tiene claro dónde hablo. ¿Listo? 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 ¿Listo. ¿Cómo te ha Mangoo para ver? Sí, muy bien. Bien. Gracias.